... José Manuel Hernández Peguero fue fiscal del Distrito Nacional, también fue juez del Tribunal Superior Electoral y en este momento es el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, un puesto clave en este momento porque estamos en la antesala de un proceso electoral importante. Así que saludo la presencia suya aquí por primera vez en este programa, muy buenos días. Buenos días y agradezco la invitación. Para mí es una distinción poder estar comunicándome contigo. Bueno Hernández, usted se ha referido y hemos visto en estos días que uno de los debates fundamentales es quién paga el proceso de primaria interna de los partidos. Se ha pedido, incluso han salido cosas tan... Hay gente que se ha ido porque lo que le pasó el presidente de la Cámara de Diputados que digo que la Junta Central Electoral es como las mujeres que no le alcanza el presupuesto. ¿Usted ve eso? Sí. Pero usted ha tenido una posición y creo que su partido también. He visto que según la información que se ha suministrado, el PLD asume el costo de sus primarias. Me gustaría saber un poco cómo lo decide y en qué situación, porque otros se preguntan, en qué situación quedan los otros partidos que además digamos que son los que menos acceso tienen a recursos porque no están en el Estado, el PLD tiene de alguna manera el control estatal en este momento. Entonces me gustaría un poco que usted hablara del sentido de esa decisión y de lo que se espera. Mire, desde hace ya muchos meses yo había previsto y anticipado lo que está sucediendo. Por eso titulaba mi tweet como inviabilidad de las primarias, sabiendo el alto costo que tienen porque lo que resulta es que la gente no sabe que deben instalarse los colegios electorales con todo su personal y todo lo que conlleva de seguridad, de logística, aprovisionamiento. Y bueno, esto ha traído consigo distintos escenarios. En un primer escenario, la Junta Central Electoral estableció un costo de 5.600 millones de pesos bajo el argumento de que todos los partidos iban a ir a las elecciones primarias. Luego ha ido reduciéndolo, atendiendo a la cantidad de partidos y por consiguiente a la necesidad de aperturas de colegios electorales. En la actualidad, la Junta Central Electoral ha establecido 1.450 millones de pesos el costo de la celebración de ese evento interno para la escogencia de los candidatos de 5 partidos a nivel presidencial. El PRM participa, pero con primarias cerradas. Significa que sus adictos, su militancia, solamente tendrán derecho a votar ahí. Y no puede ir nadie que no sea de ahí. Nadie que no sea de ahí. Ahora, los demás cuatro partidos, incluyendo el PRD, que es a nivel presidencial, vamos con un padrón abierto. Pero, evidentemente, yo hago la observación de que el PLD tiene que solicitar la exclusión de la militancia de los demás partidos que van a escoger sus candidatos el cuarto jueves para evitar que voten dos veces. Exacto. ¿Todos los partidos van a escoger el mismo día? Esos cuatro partidos. Esos cuatro partidos. ¿Y ustedes posterior? No, no. Junto nosotros. Los cuatro partidos. Van el mismo día. Vamos el primer domingo de octubre. Todos. Seis de octubre. Entonces, si alguien ha votado en otro... O solo que aparezca en el padrón, ¿cómo lo hacen? No, no, no. Van a votar el cuarto domingo los demás partidos. Ok. Van a escoger sus candidatos. Yo planteo que el padrón universal, el padrón de la Junta, de las primarias abiertas, a utilizar en el PLD, deben ser excluidos los demás militantes. Sí, lo que se llama militante de la Junta, para que no voten dos veces. Para que no voten dos veces y para que no influyan en la escogencia de nuestro candidato. ¿Y eso se ha decidido? Bueno, la información que tengo es de que ya hay conversaciones a lo interno del partido, en el sentido de que eso es indispensable. ¿Y es viable? Lógico. Sí. ¿Es sencillo? Sí, sí, no. No, es tan solo como excluir el listado de los militantes de los demás partidos. Es decir, por ejemplo, el partido de los reformistas tiene 700 mil personas. El PLD no puede permitir que los reformistas voten. ¿Por qué? Porque pueden influir y entonces pueden escoger el candidato más débil. O sea, que serían, desde el punto de vista de lo que usted está planteando, los que votarían serían los militantes del PLD y aquellos que no estén en ningún padrón. Así mismo. O sea, aquellos libres, que son la mayoría, porque los dominicanos no están necesariamente... Sí, pero de todas maneras hay que cuidarse. Para que eso no pase. ¿Me entiendes? Entonces, el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, el costo estimado, ¿ustedes tienen un costo ya de cuánto...? Bueno, no, 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 no. ¿Por qué es que no hay presupuestos independientes? Ya. Ese presupuesto es general, porque en la misma mesa electoral en donde voten los adeptos o simpatizantes o los que quieran votar por el PLD, van a votar los de Acción Democrática, los de Alianza País y los del PRD. Es decir, nosotros no podemos hacer, no nos pueden excindir un presupuesto para nosotros solos. Ya. El presupuesto es generalizado. A mí me gustaría esa imagen que usted me está planteando. O sea, yo quiero pensar en el día, ese día, ese domingo. ¿Los locales de los partidos se van a abrir? ¿Dónde va a ser? O sea, ¿cómo va a ser esa organización? Unas elecciones generales normales. Como si fuera votando por un presidente. Yo voto en el Colegio Dominicano de la Salle. Ah, ¿y ahí va a votar? Yo voy ahí a votar. Allá van a haber por lo menos dos mesas electorales, dos colegios electorales abiertos, ¿verdad? Yo voy, presento mi cédula. Ah, muy bien. ¿Entiendes? Si soy de un partido voy a ese, si soy de un partido voy a el lugar. No, no, no. No. Si usted es del PRM, entonces vota, ¿no me entiende? En la... Vota con un padrón específico de los militantes del PRM. Pero los demás, que vamos a primarias abiertas, votamos ya con el padrón... General. General, evidentemente segregado. ¿De cada partido tiene delegados en cada colegio electoral? No, la Junta Central Electoral estableció tres delegados por partido político en los recintos electorales, ¿está me entiende? No los candidatos. Sí, tres delegados por partido político. Por partido político, que lo que se visualiza es que sean diligentes en lograr que los que acudan puedan votar, cualquier pregunta responderle. Y al final, quien contabiliza es la Junta. La Junta Central Electoral organiza y hace también el escrutinio del resultado, automatizado como ya está aprobado por todos los partidos. Cuando el PLD dice que asume el costo de sus primarias, si no lo puede cuantificar ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, no, la Junta tendrá que establecerlo. Porque desde ya, en la última reunión, hay una propuesta del pleno de la Junta Central Electoral en integrar una comisión conformada por un delegado de cada partido, por el presidente de la Junta y por el magistrado Saladín como encargado de finanzas del pleno, para contactar las instituciones, entiéndase, gobierno, ¿verdad? Y buscar una solución al problema del costo. La ley establece, ¿qué establece la ley? Ajá, es importante. La ley de partidos establece muy tajantemente que deben ser cubiertos por los partidos políticos. Porque para eso se le da un dinero a los partidos, ¿o no? Sí, pero es que nunca se pervió, y ahí viene la deficiencia legislativa, de que el costo iba a ser mayor que el aportado a los partidos políticos. Ah, entiendo. Porque la misma ley establece cómo los partidos deben gastar su dinero. Entonces, tú no le puedes quitar al partido que dedique el 50% para su mantenimiento de locales y la... ¿Cantileo? Sí, sí. Lo normal, tú no le puedes quitar ese 50%. ¿Qué tú le puedes quitar a un partido? El 40%, que es lo que está destinado para las actividades partidarias, candidaturas y eso. ¿Cuánto significa eso de lo que el Partido de la Liberación Dominicana va a recibir este año? Aproximadamente el PLD va a recibir 350 millones de pesos. Entre 300 y 350. Eso significará unos 140 millones de pesos que el PLD podrá aportar. Pero con eso no da. Con eso no alcanza. No alcanza para la parte proporcional que la Junta ha estipulado que le corresponderá al PLD. Entonces, lo que vamos a ver es cuál es la situación. De todas maneras, lo cierto es... 1.449 millones de pesos. Sí, 1.450 millones. 1.450 millones de pesos. Usted, que bueno, usted es un político y ha estado siempre en partidos políticos. Es como que a nosotros esa democracia no sale tan cara, tomando en cuenta estos partidos que además no arreglan nada. Porque usted tiene hospitales, tiene calles, tiene la situación donde... Y entonces, gastando y no se piensa incluso en qué más, en que nos sale más caro. ¿Qué usted opina de este sistema que le sale tan costoso al pueblo dominicano? La expresión esa que la democracia cuesta y hay que pagarla, yo no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No, no necesariamente porque tú gastes más vas a tener mejores legisladores, mejores candidatos. Y encima de eso, el problema es que se gasta mucho dinero para luego tú tener... Yo creo que tenemos que entender que estamos en un proceso muy importante en el país en lo que respecta al tema electoral. Dos nuevas leyes, es decir, todo un esquema legislativo que implementa una serie de modificaciones que están impactando tanto en los órganos electorales como en los partidos políticos y su militancia. ¿Cuándo podíamos pensar que a la militancia de los partidos se les iba a quitar el derecho, por ejemplo, a los PLDistas, de escoger sus candidatos? Ahora se han inventado las primarias abiertas. Las primarias abiertas tenían en el PLD una razón de ser, que ahora no existe, al parecer. ¿Cuál era la razón? Validar a la candidatura, la posible candidatura del presidente actual. Sí, se decía que incluso Leónel Fernández llegó a manifestarse varias veces contra esas primarias abiertas porque entendía que le afectaba. No, 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 porque son inconstitucionales. Pero después dijo que no, porque uno creía que le íbamos a matar y aquí lo aceptamos, entonces fumaron la culpa de la paz. No, no, no hay cambio de concepción. Lo que hay es, evidentemente, una aceptación de que hay una mayoría que impuso eso. Pero él incluso trató de culpar a los otros. Yo le digo, no, porque hay gente que creía como si fue uno que buscó ese chisme. No, no, no. Yo le digo, pero bueno, claro que... Yo creo que si algo hay que destacar de la postura firme del presidente Leónel Fernández... No es que perdió ese pleito. No, 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 no. ¿No lo ha perdido? Ha dicho lo que... ha hecho lo que se pudo. Advirtió de la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de aperturar colegios electorales para la selección de candidatos. Cuando la constitución ordena que es para la escogencia ya de los puestos. Dice... De todas maneras, eso fue decidido por una sentencia de la Suprema del año 2005. De todas maneras, vi que el presidente del Tribunal Constitucional dijo que estaba apoderado de dos recursos del Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad contra la ley de partidos políticos. Sí, no, ahí son nueve. Son nueve. ¿Y usted sabe si ese es uno de los recursos? Ese es uno de los temas. ¿Y ese tema lo ha presentado la tendencia de Leónel Fernández? No, no, no. Particulares. Particulares. Es decir, no hay nadie que sea manejado por nosotros. Básicamente son personas que han gustado su interés. Vamos a hablar un poquito de eso y también para que la gente le quede claro. ¿Qué es lo que vamos a estar escogiendo en las primarias? ¿Por quién está a votar? ¿Qué es lo que va a escoger? ¿Qué es lo que va a aparecer en esa boleta que le entregan? Hacemos un cambio y regresamos de una vez con José Manuel Hernández Peguero, quien es delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral. ¡Gracias!